En este video veremos, como David conocido como el sapo, al parecer vio un en vivo donde Daisy casi le declara su amor, por lo que el sapo decide hacer un en vivo e invitar a Daisy para hacer una batalla, y quizá descubrir que hay detrás de las cosas que Daisy dijo en el en vivo, a los dos se les mira muy a gusto, será que resurgirá nuevamente ese amor que al parecer aún no se termina. Daisy no pierde oportunidad para tirar algunas indirectas de amor para David, ya que Daisy en este en vivo que veremos no le dice sapo, lo llama por su nombre que es David, algo que llama mucho la atención. Si quieren ver el en vivo de Daisy donde casi le declara su amor al sapo, dejaré el link en la descripción de este video, ahora veamos el en vivo del sapo y Daisy, y el comportamiento de este a las cosas que Daisy le dice. ¿Ya se la va a creer? Sí, 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 me la estoy creyendo, me la estoy creyendo, vamos a darle, vamos a darle el tapo con la pantalla, vamos a darle el tapo. Miren, es que David es muy bonito, muy lindo, muy precioso, es un niño tan bonito que me respiro tanto en él. Dios, guarde, si me dicen que le dedico un poema, yo se lo dedico. No, 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 no. Ahora sí. No mentiras. Vamos a darle con todo. ¿Qué estoy haciendo yo? Unos lentes, unos lentes, unos lentes, unos lentes. ¿Unos lentes? Unos lentes, a darle con todo. Gracias Karen, muchas gracias Actívalos de una, ya está la última Me voy a dejar de ver He dejado mis tareas ahí Es que con esto no Gracias David Gracias Jesse Hay unos lentes A dormir, a hacer tareas La cosa No los activamos Ni modo, así es la vida Así es la vida de cruel Vamos a quitar los autos guindos y nos vamos gente Chiquimán, saludos Chiquimán No, no, no Yeah, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué Gente, todos dándole tapas para las pantallitas Ya está la última y nos vamos Vamos por esos 70 mil Vamos a darle con todo 70 mil me gusta Ay, qué chivo Dale con todo, dale con todo gente Vamos a ir a contactar también Vamos a ir a contactar también Vamos a ir a contactar con los dos queens Vamos Gracias No quiero perder esa top queen Perdí siete Me voy a ir con dos Pero valió la pena Valió la pena Porque valió la pena Qué bonita los dos queens Qué bonita tus sueños Gracias Gracias, Jessy Vamos a ir a los dos queens y nos vamos Ya, solo son dos y nos vamos Esta es la última Oigan, no es envidioso Saluditos, niña oso Gracias por estar aquí Deme Deme Son de caramelo Sí, deme Sí, por eso, deme Aquí en la boca Esta es la última Gracias, Jessy Esta es la última Vamos, vamos Saludos, Tania Saludos Un minuto Un minuto Esta es la última y nos vamos, gente Ya es la última Rico Davía se va a hacer tarea Davía se va a hacer tarea Él se va a hacer tarea Es que es un niño muy estudioso Y yo aguanto todo Gracias, Hernández Y yo aguanto todo Gracias, Pili Vuela, gracias Gracias, Pili Gracias Gracias Qué bonito Gracias Vamos, vamos, vamos Muchas gracias Ya falta Ya, 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 ya Así que se va a que pasar eso Gracias Eh, no, no Gracias Gracias, Anelita Gracias, Anelita Eso, eso, eso Mi chavo me dejó ganar Claro, claro Ya sabe Aquí somos solidarios Hola, cuando os quiero Hola, Capito Hola, Capito Jennifer Jennifer, te voy a seguir Gracias, Jessy Gracias, este Irmán Muchísimas gracias Y también Gracias Dele, pues, Chiklin A rato hacemos batalla Va chivo Está bien Ok, pues Bye 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 Bueno, gente Ya esta, ya la última Eh, ya, ya, ya Nos vamos Tati Tati, buenas noches Bienvenida mi Tati ¿Cómo estás? Saludos Gracias, Sara Muchas gracias Muchas gracias Mi chavita Tati, ¿cómo estás? Son novios Dice No, Tati Somos amigos Guapetón Ay, Sara Muchas gracias Sara, te voy a Ah, no, ya te sigo Ya te sigo No, no, no te sigo, Sara Pero ya te sigo Ahorita sí, ya te sigo Jessy Saluditos Mi Jessy Gracias, Sara Bye, bye, bye Capito hermoso Ok, bye, mi Cristal Bueno, estuvimos un rato Bien, de ahí Este Haciendo batallitas Estuvo bueno La verdad Estuvo bueno Se puso bueno Hola, mi Tati ¿Cómo estás? Saluditos Así que pues ya Yo he dejado mis tareas ahí Miren Yo he dejado mis tareas ahí Ahí, ahí Tiradas Gracias, Karen Por su apoyo Muchas gracias Bendiciones Eh, sí Sígueme, amor Ok Ok, ok, ok Así que pues Ya Yo me voy Yo me voy A hacer Yo le ayudo Ese Mira Acá las he dejado Ya van a ver Ya van a ver Miren Yo me pongo acá Yo me pongo acá Ahí están Ni modo Así es mi vida Hacer tareas Así que pues Yo las dejé taradas Tiradas por un ratito Pero ya Ya estamos aquí Así que gente Muchas gracias por el apoyo Gracias por estarme viendo ahí Siempre muchas gracias Que Dios me lo bendiga Hola Zapita Dice Hola guapo Ah, Elsie Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Que Dios me lo bendiga Y gracias por el apoyo Todo el apoyo que me dan Gracias por estarle dando tap tap ahí siempre Johanna Blas dice Tati Es que ya no me respondes Ya no me respondes Por algo tiene que ser Así que pues ya nos vamos Siempre sigue adelante Gracias, Elsie Gracias Aquí estamos No importa La hora que sea Pero estamos siempre echándole ganas Ahí con las tareas Siga así de estudioso Gracias, Arelita Muchas gracias Besitos Estudie mucho Y Dios me lo bendiga Gracias, Luna Así que pues bueno Ya Nos quedamos aquí un rato Y de ahí nos vamos gente Nos vamos a dormir Porque mañana hay que trabajar Buenas noches Soñas conmigo Vane, ok Ok, Vane Yo sueño contigo Así que ya nos vamos gente Que tengan una feliz noche Y que Dios me lo bendiga Gracias, Sara Sara, muchas gracias Muchas gracias Así que pues bueno Ya nos vamos Ya nos vamos gente Bye Feliz noche A rato volvemos Bye, 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 bye Si el video les gustó Regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Toch A A A A A A A